todos los días nos invaden mensajes por todos lados diciéndonos que la deuda está bien que la deuda prácticamente es un premio un premio anhelado que hay que cuidar esa presea que solamente algunos obtienen para lograr sus más grandes sueños y para ti qué significa esta palabra de cinco letras deuda para algunos deuda significa tarjetas de crédito para otros significa el crédito para un automóvil para otros más la universidad para algunos otros significa hipoteca la casa de sus sueños y para algunos más la cantidad similar a la de una hipoteca sin tener ninguna casa al parecer cuando uno está endeudado puede fingir que todo está bien y así podrían pasar los días hasta que las deudas nos alcanzan y llega un momento en el que simplemente no podemos pagar y es allí donde todo se quiebra alguna vez escuché en una serie muy famosa colombiana que el dueño de una empresa le decía a su hijo algo que jamás he perdido después de todos estos años de ser empresario es la capacidad de dormir tranquilo y es que tener acceso a deudas es cada vez más sencillo seguramente te han llegado múltiples ofrecimientos de tarjetas de crédito de tarjetas departamentales de tarjetas que no te piden historial crediticio de tarjetas de crédito que no te piden ni siquiera aval hasta ese punto hemos llegado en donde el crédito es algo a lo que muchos recurren incluso para sus gastos más elementales como ir al súper y este es el crédito más peligroso yo les preguntaría levanten la mano quien ha utilizado alguna vez su tarjeta de crédito para comprar comida y te aseguro porque esto ya lo he hecho antes es que muchas manos se levantan esa podría ser la comida más cara de toda tu vida hace algunos años me invito a comer un amigo a su casa con toda su familia y aquí me di cuenta que lo que él vivía era una situación más bien familiar en una situación social y me estoy refiriendo a las deudas todo mundo hablaba de créditos de tarjetas de crédito de tarjetas departamentales como hablar de ver cualquier película los hijos tenían tarjetas de crédito la esposa tenía tarjetas de crédito él tenía tarjeta de crédito y además le había dado extensiones a su papá y a su mamá la casa en la que vivía era una casa que debía el auto que conducía a él era un auto que debía la camioneta que conducía a su esposa era una camioneta que debía las carreras universitarias para su hijo y para su hija desde luego habían sido adquiridas a través de un financiamiento estudiantil la hija en la comida estaba hablando de lo que se iba a comprar el fin de semana pero no solamente ella la conversación se hacía colectiva y después el hermano decía cuáles sneakers cuáles tenis iba a comprarse el fin de semana y además él y uno de sus mejores amigos acostumbraban ir a eeuu en el black friday se iban conduciendo cada quien con su familia en su camioneta desde la ciudad de méxico hasta eeuu específicamente a texas y se iban en camionetas porque regresarían con la camioneta absolutamente llena repleta abarrotada de todo lo que se habían comprado allá y nunca se me va a olvidar el día en el que meses después en donde él fue a visitarme triste cabizbajo y me dijo que a su hermano lo habían hospitalizado porque necesitaba urgentemente un trasplante de riñón las complicaciones eran muchísimas primero porque aún no tenían un donante y después porque no tenían dinero para pagar la factura del hospital absolutamente todo lo que tenían lo debían y a partir de ahí vinieron muchas más complicaciones para su hermano que implicaron mucho más dinero por lo tanto la historia te la puedes imaginar el papá de ellos que tenía un gran negocio de pintura tuvo que vender absolutamente todos sus activos y no solamente él sino los hijos el círculo más cercano empezaron a vender todas sus cosas para poder salvar a su hermano y este también es uno de los significados de la deuda así como para algunos deuda significa un automóvil para otros significa la vida yo me considero una persona increíblemente puntual a grados obsesivos en cuanto a pagar sus compromisos desde hace muchos años pero esto no siempre fue así en algún momento de mi vida tuve un tropiezo muy grande en uno de mis negocios que me llevó literalmente a la quiebra fue en ese momento en donde uno por necesidad puede recurrir a las deudas algunos quieren y otros necesitan cuando necesitas recurrir a las deudas porque es ya la única alternativa que tienes para salir adelante te aseguro que te encuentras en serios problemas y es allí en donde comenzó una de las peores etapas de mi vida esto ya lo he contado antes en otros vídeos de mi otro canal pero aquí te lo voy a comentar muy breve porque en este canal no lo he mencionado antes en alguna etapa de mi vida yo debía mucho dinero a muchas personas y esto es gravísimo porque uno de los peores errores que podemos tener que incluso los vamos a ver más adelante es precisamente esto tener una deuda diversificada le debía a agiotistas es decir prestamistas informales que te cobran una tasa de interés loquísima que va desde el 10 hasta el 15% mensual tarjetas de crédito deudas con bancos y lo más importante deudas con proveedores y todos ellos haciendo lo que les correspondía lo que es justo cobrándome día tarde y noche tratando de recuperar su dinero que yo ya no tenía que ya me había gastado precisamente porque la necesidad me había superado llegó un momento en el que después de haber vendido una casa muy grande mis automóviles mis camionetas mis motocicletas absolutamente todo lo que tenía salvo una pequeña casita de 36 metros cuadrados en la que me metí compré unas cortinas muy gruesas me acuerdo que las coloqué y una vez que las coloqué las cerré para no volverlas a abrir en meses esa fue una guarida de la que sólo salía para comer atravesándome sólo a la tienda que estaba exactamente en frente de la casa lo hacía corriendo para que nadie me viera además me cercioraba de que no hubiera algún cobrador cerca en una ocasión y esto fue ya donde sentí que había tocado fondo vi como por debajo de la puerta se vía la sombra de una persona era un cobrador que estaba dispuesto a irse con el dinero que yo le debía puesto que empezó a tocar la puerta con semejante insistencia que yo entré ya en pánico les aseguro que esa temporada y esas deudas generaron en mí un trauma a las deudas no menos todavía me cuesta mucho trabajo hablar por teléfono o escuchar el sonido del timbre de uno ya estaba en un deterioro emocional tan fuerte que cualquier migaja de valor y valentía que yo pudiera tener se había esfumado ya no tenía la fortaleza suficiente para enfrentar las deudas para enfrentar mis problemas y preferí escapar él estaba atrás de la puerta y yo me escondí detrás de una columna de pie y móvil por más de tres horas allí supe que había tocado fondo y una vez que uno llega hasta el fondo el siguiente paso es obviamente hacia arriba y al día siguiente tomé una decisión la decisión más importante de toda mi vida y esta es una gran lección que espero que tú no la aprendas a la mala y es enfrentar siempre a los problemas nunca huyas de los acreedores de los bancos ni de tus problemas en general lo mejor es enfrentarlos y el día siguiente enfrenté absolutamente todos diciéndoles que tenía toda la intención de pagar y eso fue lo que hice a partir de ese momento y este fue un proceso muy largo un proceso de años a partir de ese momento tenía un objetivo en mente y era pagar absolutamente todo lo que debía sabía que me iba a tardar mucho tiempo pero estaba dispuesto a hacerlo uno de los errores más importantes que cometí que espero que no cometas tú es el siguiente cuando yo tenía ese negocio que es el de las agencias de motocicletas y cuando las perdí no asumí la realidad la realidad no me impactó de inmediato y yo seguí gastando como si tuviera ese gran negocio aunque ya no tenía ninguna fuente de ingresos yo seguía viajando yo seguía comiendo en restaurantes lujosísimos seguía gastando a lo bestia y este es uno de los errores más graves y es el de continuar con los mismos viejos hábitos de consumo te has fijado que acostumbras comprar en las mismas tiendas comer en el mismo restaurante comprar las mismas marcas de ropa de teléfono y de computadora porque hacemos esto porque la mente es muy floja esto es cómodo para ella siempre va a estar buscando atajos y los mejores atajos se llaman hábitos si no modificas tus hábitos de consumo jamás saldrás de deudas cuando yo me encontraba en esa situación tan fuerte cometí el segundo error más grave y es intentar salir de las deudas solo sin comentar esto a nadie porque para los que debemos mucho dinero esto se convierte como en un pecado un pecado difícil de confesar incluso con tus seres más queridos no sabes a cuántas personas conozco que le esconden a su pareja a su familia ya sean papás hermanos hijos cuánto dinero deben porque esta es una sanción social la gran mayoría de las personas que debemos mucho dinero solemos mostrarnos reacios a pedir ayuda y esto es un gravísimo error así que el paso número uno es reconocer nuestra condición conversarlo con nuestros seres queridos y pedir ayuda si yo no hubiera pedido ayuda jamás hubiera recibido uno de los mejores consejos que recibí y que me regaló mi hermano saint que fue justo cuando yo le hablé por teléfono diciéndole que tenía pues todas estas deudas con tarjetas de crédito bancos etcétera y tenía en mente una alternativa que sugerían muchos portales en internet que era simplemente no pagar no pagues no pagues y no pagues y probablemente algunos salgan adelante y se libren de todas esas deudas sin ninguna consecuencia pero después de que le comenté esta idea a mi hermano su respuesta fue la que me impactó y que te la regalo a ti el día de hoy su respuesta fue paga y no es por los bancos es por ti fíjate lo que me dijo no te lo mereces no huyas no te lo mereces ponte en contacto con los bancos y negocia la deuda puede ser a través de una quita puede ser a través de plazos cualquiera que te venga bien utilízala pero debes estar consciente de algo salir de deuda sobre todo cuando las deudas ya son muy grandes lleva su tiempo debes tener paciencia y debe ser increíblemente puntual te encuentras en esa situación puedes hablar con el banco tras dos meses de no haber pagado pero jamás llegues a un tercer mes porque al tercer mes venden tu deuda a unos despachos que esos despachos si son unos verdaderos desgraciados escúchame bien lo que te digo si los bancos son como son esos despachos son una porquería que no te recomiendo que llegues hasta allá después de deber dos meses te tienes que poner en contacto con tu banco y establecer un programa un programa de alivio de deuda tú puedes elegir 12 24 36 o en algunos casos hasta 48 meses para liquidar tu deuda y lo más importante es que ahora sí vas a estar abonando a capital es decir la deuda si va a ir disminuyendo no como sucede con los pagos mínimos pero aquí el error más grave es haber establecido un programa de alivio de deuda y no cumplirlo ese es el error más grave porque ya los bancos están negociando contigo y te están dando esta posibilidad realmente muy flexible para que los liquides para que termines de pagar tu deuda sin ninguna consecuencia te lo aseguro no va a haber ninguna consecuencia si tú liquidas tu deuda y ahora hablemos del siguiente error que es pagar mínimos por nada del mundo pagues los mínimos en una deuda y sobre todo en una tarjeta de crédito te voy a decir algo que es fundamental en las finanzas seguramente has escuchado por todos lados decir que el interés compuesto es una maravilla que es la octava maravilla incluso le han atribuido esta frase a einstein y esto es así siempre y cuando el interés compuesto sea a tu favor siempre y cuando el interés compuesto funcione en tus inversiones pero el interés compuesto en deudas puede ser tu peor pesadilla si tú debes mil dólares ahora te van a cobrar desde el 8 hasta el 90 por ciento anual y además son intereses sobre intereses por eso se llama interés compuesto porque los intereses se van acumulando por lo tanto si tú debías mil dólares más el 10 por ciento son mil cien dólares y después vas a deber mil cien dólares más el 10 por ciento y así sucesivamente tu deuda va creciendo tu deuda se empieza a convertir en una bola de nieve que llegará un momento en el que va a ser imposible de tener y pagar los mínimos es tirar literalmente el dinero a la basura o en otras palabras es hacer más gordos los bolsillos de los bancos pero tu deuda jamás va a disminuir si tú solamente pagas los mínimos te puedes tardar entre 40 y 90 años en liquidar tu deuda imagínate porque no estás disminuyendo el capital solamente los estás manteniendo contentos estás alimentando a la bestia y nada más pero no estás disminuyendo tu deuda aléjate de los mínimos avanzamos ahora al siguiente gravísimo error que es tratar de liquidar varias deudas a la vez y esto es un gravísimo error porque lo que tenemos que hacer es enfocarnos y para esto hay una opción financiera muy interesante que es consolidar tu deuda y esto significa y esto significa que uno de los bancos el que tú elijas o el que cobre la menor tasa va a comprarle la deuda a todos los demás esto es muy sencillo esto se hace todos los días es un trámite ordinario ok no creas que esto es muy complicado es tan sencillo como decirle a tu banco quiero consolidar todas mis deudas de las tarjetas de crédito contigo y él va a estar increíblemente contento de hacerlo y eso te va a permitir enfocarte y para eso tienes que amarrarte el cinturón y reducir los gastos en absolutamente todas las cosas que no sean esenciales para tu vida y la de tus hijos y todo ese excedente mándalo directamente a la deuda y de hecho de aquí se desprende el siguiente gravísimo error que es no priorizar tu deuda conozco personas que han llegado a un infarto por el estrés que le han generado simplemente las deudas que esto es aburrido pagar las deudas es aburridísimo porque lo que tú quieres es un auto o una camioneta de súper lujo tu primer departamento a crédito viajar por el mundo todas esas cosas mira si tú tienes deudas no vas a poder salir adelante si quieres libertad financiera seguridad financiera dignidad financiera tienes que liquidar tus deudas y aquí viene el siguiente gravísimo error que cometen muchos cuando liquidan sus deudas y es cerrar esas cuentas cortar las tarjetas de crédito y olvidarse de que existen y esto es un grave error una vez que tú ya estás sano financieramente hablando ya puedes tener una mejor relación con la deuda la deuda no necesariamente es tu enemiga puede ser también tu aliada siempre y cuando tú estés económica física y mentalmente bien si nosotros consumimos con tarjeta de crédito pero somos increíblemente responsables somos totaleros es decir jamás pagamos los mínimos sino el total que se debe al mes esto es ser totalero si uno es totalero jamás va a pagar un solo céntimo de intereses a los bancos tener crédito disponible y no usarlo es tu mejor carta de recomendación financiera y ahora qué es lo que puedes hacer para salir rápidamente de ellas punto número uno tienes que generar más ingresos esto no es opcional si quieres salir de esta más rápido tienes que ganar más punto punto número dos tienes que pagar absolutamente todas tus facturas a tiempo retrasarte solamente va a generar intereses moratorios y eso es tirar dinero a la basura y es dinero que necesitas para liquidar las punto número tres yo sé que tienes un montón de triques y de cosas allí acumuladas ya empolvadas que no usas pero que le tienes mucho cariño mira mejor que el cariño a las cosas es tener dignidad ármate de coraje y vende todas esas cosas que ya se están empolvando y que puede ser un dinero importante para bajarle a las deudas y el último punto mucho muy importante es el ya mencionado antes tienes que negociar directamente con tus acreedores ya sea plazo o descuento eso lo decides tú y ahora sí te dije que al finalizar este vídeo te iba a recomendar esa lista de reproducción de mis story times donde les cuento esa historia que viví con mis agencias de motocicletas te aseguro que algo bueno vas a sacar de todos los errores que comentí y que te los comparto en esta lista de reproducción nos vemos en el siguiente episodio de frinanzas